Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Fue un 100x8, Grindr Dame 16, vamos a coger Vamos a pegarle sembraga rápido ¡Ojo! Se pegan, ¿eh? Estoy dando En unica escodo Lo que he visto son 17.000 palos Por ahí dentro, ¿eh? Están aquí ya, es este campón, ¿no? No, no, no El que marca O sea, sí, bueno, este sí Bueno, es este de tres ¿Venís? ¿Vosotros dos? Oye, es que tenemos solo... Solo tengo una de P5 Esa mierda la loot, ¿eh? Suficiente, suficiente, si digo... Grindr con el gargón por hecho se los mata a todos Venga, dame la mala, nada Esco que ya le está cayendo al Winchy No sé, me han visto ya Me cago en la puta ¿Dónde están estos putos subidos? Ah, veo uno ¡Uy! Se han movido en la ventanita No te quita que te doy en la cabeza Nos van a aflancar, ¿eh, Grindr? Cubre otro ángulo Estamos llegando Estás en el tiempo, el tío Sí, ya lo veo, ya Ven para allá Buenas tardes, ahora ¿Tos tiros de la izquierda? Mismo acampaban en principio Hostia, están apalancadísimos, ¿eh? Sí, sí, sí Me abro yo por la izquierda, ¿eh? No estoy abriendo esos aquí, Winch No Entre ellos, habrá dos en una casa y dos en otra, eran cuatro Oye, uno ardiendo Se están pegando, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo no le ha dado eso? Muchas gracias, Kreni, por esos civiles Bitacos Están pegando en la que he marcado, ¿eh? No lo he visto Bueno, muerto No sé si ese tío se le ha bugueado algo y lo he visto a la hora de la pared ¿Hola? ¿Ese? ¿En tu casa, Grindr? ¿Sí? No vale, es vuestro ¿Te ha tirado? Me voy a dar solo Grindr En esa casa A la izquierda a ellos Yo uno que estaba en vuestra casa pero por fuera en un balconcito Que dan dos más, creo Sego con la loca, bro Coño, me siquiera había escuchado Yo te he escuchado, pero... Está casi... ¿Muerto? Vale, muy buena Ese me ha dado un mochón el puto soplapó yendo, ¿eh? Yo no sabía si habías quemado al de la casa o... Yo que sé Sí, sí, al que tenías encima Por mi interior No se ha pillado una cama ¿Dónde, coño? Creo que era el noqueado al que ha noqueado Carranquete ¿Dónde lo has noqueado, exactamente? En un balconcito exterior que hay Por fuera Ah, vale, 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 vale Ya lo he visto Lo que no sé, porque tú te has quedado fuera, ¿no? Cuando te he disparado ¿O te has metido dentro? He entrado Ah, vale, vale, por eso no sigo disparando A ver, si me quedaba afuera me pegaba una humillada que no era normal, básicamente Voy con 13 vendas, ¿eh? Y dejo una KM Ojo Tengo solo un kill Eh... ¿Dónde vamos? ¿Estos los habéis bloteado? ¿Estos de aquí arriba? Oh, yeah Muchas, muchas gracias, un aplauso para el examen todo el mundo y se hará darle las gracias apropiadamente Voy a darle fotos de tar No, es broma Muchas, muchas gracias, tío Y 5 vendas Yo 13 vendas Por cierto, Jesús, si clono el disco duro, formate y pongo el disco duro, eh... no sirve para nada, ¿no? ¿Oclan el disco duro menos Windows? No Repetazo no mola, ¿no? Hombre, sirve para que si te casca, pues enchufas el otro No, ya, ya No, ya, ya Creo que voy a formatear esta noche, tío Ya, pues... Todavía no lo has hecho Es que estoy notando que tiro las ráfagas mal y creo que no soy yo, creo que es el Godo La edad de Carracor te preocupes, tío Puede ser también, pero... pero no Tú no te das cuenta, Wink, que ya no me robotizo al hablar, tío Es el formateo fresco Es el formateo fresco Es el formateo fresco Es hoy tener batería en los cascos, ¿no? No, no, bueno, siempre han tenido, pero era el PC, tío Es que me di cuenta porque... Yo también Yo también ¿Qué tiros? Buah Avisado, avisado Los dos cuarenta Mobrata o Mobatra o... Mobrata Mobrata No, pero lo tienes que decir como con toque... Du Más barata Mobrata La ropa más barata Así que, señores, si mañana no hay directo es porque... Ha pasado algo Vamos a esperar por aquí en el formateo Porque si no... Tengo formateo, o sea, es que me va fatal, me va fatal Una almohadilla aquí dentro de la caseta, la marco... Y cuando me da bien lo noto, además Porque la rafaga va perfecto, acabo de meter la rafaga con... con la x3 Sí... He ido perfecto, pero cuando disparo otras veces... Un momento, que tengo que atender al del 061, que viene a recoger el niño... Vale, vale, vale La clase de piscina no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Bueno, pues a por otro, Jesús Sí... Sí, exacto Ese era mi plan Así lo hacían antes, eh Lo soltaban en el bosque sobre y bien, bien Si no, a por otro Bueno, huerco Ah, y me tiraron, me tiraron de pequeñito en la piscina Además es verídico, con dos años Me tiraron en una piscina Recuerdo estar en el fondo del dexto y viendo a la monitora Que era una tía con dos años, eh Y me acuerdo No es broma, eh No, yo tenía dos putos años Me tiraron al agua y caí como una roca, tío Y recuerdo a la monitora viéndola a través del dexto Ahí, ¿sabes? Es mi primer recuerdo Mi primer recuerdo es ese Aprendí a nadar, eventualmente aprendí a nadar con dos años ¿Sabes lo que digo siempre? Te metí una mocha con el churro, tío A nadar debajo del agua, no aprendiste? A fundar la piscina No sé si aprendí ese día u otro día, pero aprendí Y fue así, me tiraron, tío, como un fardo Fue la primera vez que una mujer le hizo un squirt Sí Fueron los tiempos aquello Esa opción, que aprendieras Y la otra era que... Que palmaras Sí Sobreviví, gracias a Dios Tío, aquí estoy Si no te silencio Papá, te rollo en la piscina ¿Están en las casas? Sí, debajo de mí Vale, voy Vale, rusea uno Rusea uno por abajo a la izquierda Ese... No, no tengo Tengo otra parte esta gente, eh Fuera no, eh Sí, sí, venía de abajo a la izquierda y un car lejos Sí, sí, venía de abajo a la izquierda y un car lejos Marcao Lleva dos ¿Muerto el tirón? No, no, remata, remata Claro, el Kiresia está vivo aún, eh Detrás del árbol está Vale, muerto el tirón, ahora sí Vale, venga, pues ahora venidos aquí Aquí sí que hay tiros Queda un segundo que yo voy un poco a re-utear Lootear, lootear, lootear pa mí, pa mí Gente, tenemos vengala ¿Buena? ¿Cómo? ¿Qué tenemos vengala? Pues tira ahí ya, que no es un cacharro de esos, eh Habemos blindados, ¿no? Habemos blindados Habemos eh, habemos eh, sí Aquí hay por cuatro y por ocho si queréis, eh Vale, hago un chalet Madre mía, este está peor este Dos kits aquí abajo Pilla los kits Pillar, pillad todos los kits Eh, voy a intentarlo Yo os voy indicando las próximas víctimas Ojo No, 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 eso no va a pasar Aquí hay por seis, eh No tengo hueco, eh No tengo hueco para pillarlos todos Se cae aquí un analgésico y un kit Pues la pilla, la pilla, la pilla Yo tengo seis kits Y con las de cinco, cuatro coca Vale, lo puedo tirar, eh Sí, lo voy a tirar Lo puedo dar en los árboles Se lo sé Bala del siete ahí, Wynn, ahí No, 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 el cinco Eh, la por tres La por tres, la por tres, la quiero Hay por seis, hay por ahí Quiero un poco de bala del cinco, Jesús ¡Ah, aquí está el siete! No, 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 que todo El siete importe ¿Fuerte, eh? Pues bien, no me caben, tío Acaban de tirar una bengala en mi puta cara En el campão, este Os la marco, el campão ¿La acaban de tirar? Sí, sí, aquí, en mi cara ¿Lo que haces ahí? ¿Lo habéis tirado? ¿Tú ya lo has tirado, Arranco? Sí, sí, lo he tirado ¿Había recurso cuando lo hacía? Sí, sí, sí Ahí viene, ¿no? ¿Se sentís diferente con nosotros? Que se venga que Arranco ahora con el blindado Humberto ¡Comi! Ese blindado es el de Arranco, ¿no? Sí, sí Vale, pues aquí viene otro Vamos aquí encima de la farule Está en el compound ese, ¿no? Sí, sí, sí No sé ni cuántos son Uy, uy, uy Le viene a toda parte, ¿eh? Marcao En W, una roca Me voy a por esa parte ¿El tirón alguien se viene conmigo? Sí Bueno, ¿ah? ¿A quién ha sacado, Brinder? A uno aquí en la casetilla de esta gente Yo he escuchado a estos, ¿eh? Tienen todas las casas, por fuera Alguna parte que esté fuera Y voy a por ellos Ven por la derecha Que van a comer por aquí, por la derecha Otro tocadísimo En esta casetilla chiquita hay uno tumba wing Y viene uno por allá Por dos, treinta y cinco Va, va, va Viene la gente por mi marca Mi marca había más gente Por seguro esta marca ahora mismo La verde, izquierda Pero aquí han tirado un drop del horror Estamos aquí ¿Aquí están? ¿En este edificio? Yo creo que sí Bueno, los veo, ¿eh? Están aquí hechos, ¿vale? Vale Un pitazo, ¿eh, Su? Que no veo ¡Ahora me bajo, los huevos! Déjame algo, Brinder Yo solo cojo el casco Oh, yeah Muerto Vamos para allá ¡Sue, su, su! ¡Sue! Tira para la derecha, tira para allá Alexan, muchas gracias Un aplauso para Alexan Todo el mundo, por favor ¡Estáme aquí, estáme aquí, estáme! ¡Entra adelante, entra para adelante! Oh ¡Todo al suelo! No sé qué está pasando ¡Muertos todos! Y Luquenio me acaba de regalar otra suscripción también Un aplauso para Luquenio Y para Alexan, para los dos Muchísimas, muchísimas gracias ¡Eh! ¡Qué pete, qué pete! El casco del 3 ha volado, ¿verdad, Esu? ¿Eh? Ha volado el casco del 3 ¿Eh? ¿Eh? El del 3 ha volado, ¿eh? Me subo y vamos a por esta gente Por detrás ¡Muerto! Estos vuelven, ¿eh? Aquí el casco del 3, que arranco ¡Que dices! ¡Me la hacen del tirón! ¡Tira una piñada! ¡Muy buena! ¡Súbete, Esu! ¡Puto tonto! ¡Hay un casco detrás de 3, eh! ¡Puto tonto! ¡Donde! ¡Dime donde! ¡Dime donde! ¡Dime donde! ¡Los dos que están juntos! ¡Ahí, fuera! ¡El que estaba al lado! ¡Pásale por encima con el puto blindado! ¡Eran dos, ¿no, tío? ¡Sube, espérame, cabrón! ¡Espérame! ¡No, no, espérate que lo repise ahí! ¡Mira, písalo! ¡Hijo de puta! Un tico de 24 por detrás ¡Ah, ríete de ver! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ya, mocha! ¡Ese es el que me ha disparado! ¡No me ha bajado! ¡Es el compañero suyo! ¡No me lo veo! ¡Te trae de la caseta de madera! ¡Espérate que le ruseo yo! ¡Cuidado que arranco! ¡Cuidado! ¡Que te atropellan! ¡Oh, puto! ¡Buena! ¿Qué tal? ¡Hay muchos cascos tres, eh! Sí, toca ahí yo, pero sí ¡Rentado, hijo de puta! ¡Pare! ¡Por gusteo! ¡Cuáles de humo y mierda! ¡Mite un chaleque! ¿Tenés chaleque el pavo que atropellaste? ¿Sí, no? ¡Seguramente! ¡Me he metido mucha, ¿no? M24 No es éxito No llevo humo, ¿eh? Sí, 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 llevo dos ATV Hay que irse a eso ¡Dime dónde está el que atropellaste! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿El atropellaste dónde estás? ¿Qué arma tenía? ¡Oh, yeah! ¡Muchas, muchas gracias, Alex Shack! ¡Un aplauso para Alex Shack en todo el mundo, por favor! ¡Dude mucho, eh! Le voy a echarle cruzalmente No tiene, tío ¡Full buceo! ¡Vámonos! Voy, voy, voy Esto duele, ¿eh? Llegamos, llegamos José, hemos muerto No, no hemos muerto ¡Ah, podemos curarnos dentro, tío! ¡Tenemos que esto es full! ¡Está full! ¡José! ¡No, Jesús! ¡Respira, respira, mira! ¡Ahora! ¡Respira! ¡Ojo! ¡No puedo recargar las armas, eh! ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Vamos, tengo que echar el clave de ti! ¡Vale! Busquen a echar alguna parte y campo otra vez, tío Y atropellamos Eso no va a pasar, tío Va a pasar, va a pasar a Jesús Piensa que ellos van a intentar ser más inteligentes que nosotros Así que no caigamos Nosotros vamos a intentar ser más inteligentes que ellos, tío Y lo vamos a conseguir Ya, 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 bueno ¡Ojo! ¡Eh, qué puede pasar! ¡Eh, qué ha sido eso! ¡Crack! Vamos a morir Deben ganar Derecho a izquierda, rápido, Jesús Derecho a izquierda Izquierda Vale Esa es la derecha ¿What? No sé ¡Ah, espérate, explote! Aquí hay muchísima gente ¡Espérate, explote! ¡Está leco! ¡Tondujo yo! ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Un chaleco del dos que había por ahí Es que no quería acercarme a los complejos, tío Me gusta la cosa simple Aunque esa gente tiene que venir Tío, deja de ser retrasado De hecho, esa gente está viniendo ¿A eso? ¿Dónde están? ¿Qué dicen tus ojos de elfo, tío? ¡No se duele! ¡Hostia, qué cono, ¿no? ¡Que ni se mueve! ¡Un poquillo! ¡Se ha quedado el tiempo, el pavo! ¡Arrbol a la derecha! ¡Ahí, de blanco! ¡La pintura! ¡No me trajo! 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 ¡Atropella! ¡Muy buena! ¡Me tengo que curar! ¡Me tengo que curar! ¡Jesús, lo cojo! ¡No me voy! ¡Cógelo tú! Es que pica, este pica ya ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Estoy entre tú y el, entre tú y el, entre tú y el, estoy! ¿Conduzco? ¡No, estoy yo! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí lo oyes, no! ¡Sí, sí! ¡Pero está en el complejo! ¡Está en el complejo! ¡Vamos, cosas simples! ¡Cosas simples! ¡De aquí, aquí! ¡No tiene que salir! ¡Está en el muro! ¡Qué muro! ¡Uf, tío! ¡La vida del tanque, tío! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Yo no quiero esta responsabilidad! ¡Está aguantando, está aguantando! Bueno, si disparan, para Pero esto aguanta a tres caradores mínimo Mínimo, ¿eh? ¡Está por aquí, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡En la casa! ¡Está en la casa! ¡Vale, vale! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos a zona! ¡Qué pena que no tenga pito, tío! ¡Yo no tengo pito! ¿Tienes el mío en su tocalo? ¡Uf, es una bocina, ¿no? ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Ojo! ¡Está en la casa! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¿Pasos? Sí, paso Va a escuchar muchos pasos Estando en el coche ¡Vamos a campear a esta gente, eh! ¡Ve, me parca aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está muy bien! ¡No, no, no! ¡Ruseo, ruseo! ¡No, no, no! ¡Yo me bajo aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¿Puedes parar de atropellarme? Ya, ya, bueno, me gustaría verlo a mí también Pero... ¿A quién se le ocurre ponerse y te lo darás o delante de un autobús, eh? Bueno, es que si lo paras ¿Por qué no lo mueven más? A ver si... ¿Lo has visto? No te pongo... Sí, claro, ¿estás en los árboles? ¿Tienes una bala de moverte, Jesús? Porque soy táctico, tío Pero... Que no te pueden dar, eh Espera que lo matan ¡Sí, este árbol está mal! A la derecha, a la derecha, Jesús un poco ¡Oh, no, no! ¡Voy! ¡Dos tíos ahí! ¡Madre mía, vuela! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ese puede! ¡Ja! ¡Ay, es que quiero! ¡No! Vale, muertos, los dos ¡Madre mía! ¡Alexander, de nuevo! Muchísimas gracias Un aplauso para Alexander ¡Todos los puntos, por favor! ¿Cómo va el coche? Que lo petas tú Estás a punto de petar Ya, me coche, ¿vale? Desde la izquierda Baja abajo A puntito, chaval Voy a poner nada de clavarlo ahí No se puede ni mover ya Está cremota, eh, ya, eh El coche De la derecha Tienen que salir, eh No los veo, pero tienen... Con el suelo Marca Marcado, tío Roca al borde de la carretera Acá arrancó Siento a puerta izquierda Allá, no, no Ya, mocha Marcado Al suelo ¿A quién? ¿Ghillie o al otro? A un tío No, al otro La roca va enfrente mía Tiro con nada Muerto ¿En esa? Bueno, buena Ojo aquí, eh Que arrancó Aquí tiene un casco del 3 casi full Yo tengo full Full busteo Está aquí a 100 metros Esos son Esa roca de aquí, Jesús Vente Nos queda una parte entera, creo Son cuatro, eh Dos para cuatro ¿Qué dice ahora? Pero ya están cerca ya Con el suelo Lo he marcado Sin cobertura, eh Está sin cobertura No lo veo Corriendo, corriendo Uh, me queda un cargador Me queda un cargador ¿De qué arma? El 5 Ahí, el del árbol Si lo habéis visto Me da una Me da una, me queda hasta cerca Una piña, ¿no tenéis? Aquí, cruzo Me quedan 40 balas Me quedan 40 balas Ellos No, no, no puedo robar el que No, no puedo robar el que No, no, no puedo robar el que No, no, no puedo robar el que No, lo hacéis fácil, están en un árbol ya, eh Más para adelante, más para adelante Granco, ahí no están ¿No? ¿Qué es que árbol? Que el humo no vaya, eh No, 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 no Le meto con cargador Le meto con cargador Pepe hasta sartén, jesus ¡Noooo! ¡Voy buena! 20 balas al cargador 19 kilardos No me acabo de hacer 4 No olvides dejar un like enorme si te ha gustado y comparte, que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana en el próximo vídeo.